A ver si me va más o menos El otro no sé que sea Ultra Low Detail o algo así Ay no Sufría, ok, creo que me equivoqué de nivel Creo que este no era Bueno, bueno A la fría Y fuera la Outer House Paso, imagínate Esto va a estar hard Bueno Bueno, me lo esperaba Tampoco quería hacer Sloughed House Está Curious el nivel Está Curious, está Curious Está entretenido, oye Estamos entretenidos de lo que yo pensaba Aunque eso sí me lagué a la PC Cómo pueden darse cuenta Es que esa parte de Sloughed House No puede ser Ay, ay, ay En el último no puede ser Amigo, es que esos lagazos No puedo con esos lagazos Esos lagazos Uf No puede ser, manito No puede ser Tan simple como eso No Men Men, no puede ser Ay, ahí tengo tantito Tantito delay Ay, se me hace que solo por lo de Sloughed House Y en la parte del 75 Ya esto es Easy Demon Como si no sería un Un Hard Ahí me tenía que esperar Ah, ok, ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya me lo paso, ya me lo paso, ya me lo paso Ay, amigo Pero por qué muero ahí Que llego muy fuerte Muy despacito No sé Qué pasa No, subí muchísimo No No No, se me olvidó holdear No Chales Eh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Está divertido, está divertido Ahí, pero era Holde antes Holde antes Pucha Amigo, pero 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 Mano, no puede ser Chales Si no me lo paso en este intento Voy a poner los FPS Para que neta vean Cómo me la guía a este nivel No es mentira Sí lo siento La guía Más en esta parte No sé por qué ahora me la guía tanto No sé por qué ahora te pueden dar PLEASE Nice Me acostaste Stylish Me vale tu moneda Me vale Pero bueno, no está mal El nivel Está agradable Hola, que buena song Uff Que got, que got Entonces ¿Cuándo me costó? Me costó como 200 No, 121 Eso que me costó Nice Me gustó Está bien para farm No, 122 Ok Soft